En busca de generar las condiciones que permitan consolidar un Estado firme y con menos desigualdades, se firmó un convenio de colaboración entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y las Comisiones de Derechos Humanos de Michoacán y Distrito Federal. Para que se consolide esa cultura que nos permita tener un Estado más firme y con menos desigualdades. El acuerdo de colaboración está encaminado al desarrollo de acciones concretas, como la campaña de promoción y protección de derechos humanos de los universitarios, la realización del seminario Acercamientos a la Libertad de Expresión, la coedición de un libro colectivo, así como para compartir el programa de transparencia proactiva. La difusión de los derechos humanos para lograr el pleno respeto de ellos. Es importante realizar acciones tendientes a un mayor número de personas tengan el conocimiento de las prerrogativas que reconocen su favor, nuestro máximo ordenamiento, un convenio específico que marca tres líneas muy claras. Una de ellas, la colaboración en cuanto a intercambio en pláticas, en material didáctico, la elaboración de un libro de texto en relación a los derechos humanos. De tal manera que esto nos va a fortalecer y la tercera línea es un proyecto que la Comisión del Distrito Federal trae en este momento, que es el tema de transparencia. Se busca que estos acuerdos de colaboración se firmen entre todas las entidades para resguardar los derechos humanos de manera uniforme en el país. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.